Con mucha preocupación estamos viendo que el presidente quiere organizar un nuevo paro nacional. Ya tenemos noticias de desplazamientos masivos desde el departamento del Cauca y lo que es más grave, publicidad, muchas emisoras invitando a esa marcha. Un gobierno que hace una marcha ¿para qué? Para obligar al Congreso, para amedrentar a quienes se oponen en vísperas electorales cuando no hay garantías para quienes ejercemos oposición, donde están las guerrillas a los que les ofrecen impunidad asesinando a los líderes de los otros partidos. Una situación muy grave y, sobre todo, un desafío muy grande a la democracia.